¿Andas perdido? Si andas perdido y no sabes lo que quieres, vas a tener que empezar por lo fundamental, tus pensamientos. Somos lo que pensamos. Cultiva emociones positivas. Tenemos que cambiar lo que nos sirve. Y está claro que si no estamos satisfechos de algo, tenemos que ir a lo profundo de nosotros. Lo primero es aceptarte tal y como eres. Esto es lo que te ha tocado. Pero a ti te toca pulir y sacar lo mejor de ti. Hay dos lugares donde encontrar los grandes tesoros. En tu interior y fuera de tu casa. Quedarte encerrado sin salir, sin abrir tu mente y quejándote por todo, no te va a servir de nada. Cultívate. En los libros hallarán muchas de las respuestas que buscas. Invierte en conocimiento. Intenta que todos los días seas un poco más sabio. Trabaja en tu disciplina mental y en la cultura del Te recuerdo que al lado del Si se puede está el No se puede. No olvides que donde hay un problema siempre, siempre hay una solución. Siempre hay una salida. Aunque a ti no te guste o no quiera verla, pero la hay. ¿Sientes un vacío? Hoy en día muchas personas sienten un gran vacío. Sufren una total y absoluta falta de sentido en su vida. No saben qué hacer, hacia dónde dirigirse. No tienen ese aliciente para seguir adelante, ese sueño, ese algo por el que luchar. Hace falta llenar ese vacío para que nos sustente, nos dé fuerza y para ello nos hace falta dos esencias necesarias. La primera, crear un proyecto de vida. Puede ser multitud de cosas, hacer un viaje, estudiar algo, comprar un coche, ganar dinero. Cuando tú tienes un proyecto de vida, tienes un motivo que alcanzar y por el que seguir luchando. La segunda esencia es tener una compañía, alguien con quien hablar, pasear, opinar, reír, hacer cosas juntos. Alguien con quien compartir momentos, emociones y experiencias. No tiene por qué ser una pareja necesariamente, puede ser un compañero, un amigo, un familiar. Cualquiera de estas dos esencias puede llenar nuestro vacío. Por supuesto, lo ideal, la opción más deseable y más completa es tener las dos, realizar un proyecto de vida y tener una compañía. crea un proyecto de vida e involucra a tu pareja, a tu hijo, a tu familia y que ambas partes lucháis por hacerlo realidad y disfrutarlo. No hay nada como abordar un proyecto junto para estrechar los lazos. Mira a tu alrededor, transformate en un busca vida, vence la pereza, no anuncies, haz. Tómate el tiempo necesario para cada cosa, pero no tardes en ponerte manos a la obra. Que tu riqueza no te haga pobre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!